Me monté con Anaísa Me monté con San Miguel Me monté con San Miguel Que lléme agua bendita Porque hoy yo voy a beber Que se pasó el mayor en esta vuelta Hoy yo me voy a dar una nota Yo me voy a emborrachar Que mañana no me hable porque Dale con todo Hoy yo me voy a dar una nota Yo me voy a emborrachar Que mañana no me hable porque Aunque tenga recarga Yo lo siento hasta por mi mismo Estoy montado Lo Maduro de Maryland aquí en la casa Washington El manín que lo que